Y en este contexto, presidente, yo por ejemplo quiero saludar aquí, yo creo que buena parte de Venezuela recordará este rostro, que hoy va a recibir su pensión, porque es su derecho, porque si lo maltrató el capitalismo, el socialismo está reivindicando su derecho social a su pensión. Compañero Jesús Colina, cantante de los años 80, 90, y hoy recibe su pensión Colina, tú la tienes por ahí, Osvaldo. Por aquí el ministro del Trabajo, aquí está tu libreta Jesús, tu tarjeta, muéstrala por aquí, por favor hermano. Jesús Colina es muestra, pues tiene 62 años y es su derecho. Él no habrá cotizado en el sistema formal, pero es su derecho, porque si el comandante Hugo Chávez lo quiso y creó la gran misión en Amor Mayor, y esa gran misión en Amor Mayor acaba de incorporar 80 mil nuevos pensionados y pensionadas. Entonces, bueno, presidente, tenemos más pensiones, pero le devolvemos el pase para que interactúe aquí con su pueblo. Adelante, compañero presidente. Me alegra mucho, vale, otra vez, y cómo todo este sistema puede proteger a nuestros cultores, cantante, Colina. Colina, me acuerdo por allá en los años 80, Colina, por Venezuela, Colina. Colina, buen compositor, buen cantante. Me da una gran felicidad. Me acuerdo las canciones, si tú te vas, ¿te acuerdas, Colina? Si tú te vas. ¿Qué me puedes decir, Colina? Me alegra mucho, me gustaría darte un abrazo. Que Dios te bendiga. Danos una canción, regálame una canción, ¿vale? Para recordar. Recordar es vivir los 80, los 90, y ahora en el siglo XXI. Me oye, ¿aló? Bueno, estoy un poquito engripado, pero si me pones la pista, aquí va la canción para todos ustedes del CAVeneciana. La próxima, la próxima, adelante la próxima canción. Eso sí, tienes una canción. La número 3, la número 3, la 3, la 3. No, pero ¿qué es eso? Ah, no, pusieron, no importa. La 3. Esa no era, era la canción, el disco que te regale, pero no importa. Eso está bien, déjala ahí, ¿verdad? Estoy engripado, pero para todos ustedes. Subamos aquí un poquito el audio. Si tú te vas, ¿qué serán de las noches de invierno? Dime qué voy a hacer cuando tú no estés, si algún día tú te vas. Con quién miraré la televisión, con quién tomaré el café, con quién conversaré en las noches. Si tú te vas, mi vida, ¿qué voy a hacer con las palabras? ¿Qué voy a hacer sin tus besos? Si aún mis labios están hambrientos. Ah, 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 ah. ¿Qué voy a hacer si tú te vas? Ah, 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 ah. ¿Qué voy a hacer si tú te vas? Gracias familia, los quiero mucho. Gracias. ¡Bravo! Grandes recuerdos, nos trae a todos las canciones de Colina. Me da felicidad en este día en que estamos llegando al 90% de la cobertura de todas las personas en edad de ser pensionadas. Un récord mundial, solo posible por el amor, el amor que nos mueve. Gracias Colina por habernos dado este momento de recuerdos. Esa canción se la cantaba yo a Silvia por allá, en los años 90. ¿Ah? ¿Verdad? Cantaba en esa época, ¿no? Y nos trae, le dio a serenatas a Silvia. La perseguía por la calle con serenatas. ¿Ah? Gracias Colina.